Este hombre, poeta pensador, ciudadano ejemplar, pasó doloridamente por la vida y nos dejó unas cuantas palabras verdaderas. Nadie es más que nadie. Palabras que había escuchado de la boca de un pastor y que Machado recordaba con frecuencia. El pensamiento machadiano se centra en el hombre como un valor en sí mismo. ¿Le parece a usted que sentir con todos es convertirse en multitud en masa anónima? Es precisamente lo contrario. Son sus versos austeros y desnudos como una tristeza que caminara. La poesía es el diálogo del hombre, de un hombre con su tiempo, escribió Machado. Antonio Machado, un poeta excepcional, comprometido con su tiempo. Vamos a seguir sus pasos, algunos de sus versos y su compromiso cívico e intelectual de este poeta popular, quizás del poeta más español, como alguien le llamó. Sus padres, Antonio Machado Álvarez y Ana Ruiz Hernández, contraen matrimonio en Sevilla y se instalan en la casa de los padres del novio. Mi patria son recuerdos de un patio de Sevilla, de un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud veinte años en tierra de Castilla, mi historia alguna cosa. Mi juventud veinte años en tierra que recordar no quiero y recordar no quiero. Mi seductor mañana ni un bra dominguecido Ya conocen mi torpe al niño indumentario Mas recibí la flecha que me ha sinocupido Mis recuerdos de la ciudad son todos infantiles Porque a los ocho años pasé a Madrid La familia de Antonio Machado se traslada a Madrid Donde estudia en la institución libre de enseñanza Conservo gran amor a mis maestros Mi formación había de ser liberal y republicana Ya que mi padre y mi abuelo eran republicanos fervorosos A la muerte de Ginés de los Ríos, su maestro Machado desde Baeza le recuerda Murió, solo sabemos que se nos fue por una senda clara Su corazón repose bajo una encina casta En tierra de tomillos Donde juegan mariposas doradas Allí, el maestro un día soñaba Un nuevo florecer de España Machado heredó de la institución libre de enseñanza El amor a la naturaleza y a los viajes Que ya se hacían en los centros extranjeros Pero que la institución libre de enseñanza Llevó a su máximo desarrollo Recorriendo las tierras de España El institucionismo aprendió a conocerla mejor Para amarla mejor Mi gran pasión son los viajes Mis últimas excursiones han sido Ávila, León, Palencia y Barcelona Y en la tierra de Soria Árida y fría En 1906 hice oposiciones a cátedras de francés Y obtuve la de Soria Donde he residido hasta agosto de 1912 En la víspera de San Saturio Patrono de la ciudad Conoce a Leonor Izquierdo Cuevas Era menuda, trigueña De alta frente y ojos oscuros Tus ojos me recuerdan las noches de verano Y tu morena carne los trigos requemados Y el suspirar de fuego de los maduros campos Tus ojos me recuerdan las noches de verano Y tu morena carne los trigos requemados Y el suspirar de sueños de los maduros campos Tus ojos me recuerdan las noches de verano Y tu morena carne los trigos requemados Y el suspirar de sueños de los maduros campos Pocos años después pide la mano de Leonor a sus padres La boda se celebra en la iglesia de Santa María la Mayor de Soria En 1910 viaja a París acompañado por Leonor Leonor enferma gravemente Y Antonio Machado regresa precipitadamente de París La enfermedad de Leonor le duele hondamente Machado grita su dolor Y espera un milagro que haga reverdecer El olmo carcomido y polvoriento Mi corazón espera también Hacia la luz y hacia la vida Otro milagro de la primavera Leonor muere el 1 de agosto En este poema Grita entre la impotencia y la sumisión obligada Señor ya me arrancaste lo que más yo quería Oye otra vez Dios mío mi corazón clamar Tu voluntad se hizo Señor contra la mía Señor ya estamos solos mi corazón y el mar Señor ya me arrancaste lo que más yo quería Oye otra vez Dios mío mi corazón clamar Se hizo tu voluntad Señor contra la mía Señor ya estamos solos mi corazón y el mar Señor ya estamos solos mi corazón y el mar Después de mi desgracia he decidido consagrarme en absoluto a la poesía Y no salir mar de mi rincón La muerte de mi mujer dejó mi espíritu desgarrado Mi mujer era una criatura angelical Segada por la muerte cruelmente El golpe fue terrible Y no creo haberme repuesto Mi niña quedó tranquila Dolido mi corazón Ay lo que la muerte ha roto Era un hilo entre los dos A la muerte de Leonor Machado pide el traslado al Instituto de Baeza El 1 de noviembre de 1912 fui trasladado a Baeza donde actualmente resido Mis aficiones son pasear y leer No tengo vocación de maestro y mucho menos de catedrático Procuro no obstante cumplir con mi deber Esta Baeza que llaman Salamanca está poblada de mendigos y de señoritos arruinados en la ruleta Es infinitamente más levítica y no hay un átomo de religiosidad Hasta los mendigos son hermanos de alguna cofradía Cuando en este año se declara la primera guerra mundial Desde Baeza Machado se preocupa por los pueblos de Europa Y clama contra la guerra La guerra pone un soplo de hielo en los hogares Y el hambre en los caminos Y el llanto en las mujeres Es bárbara la guerra Torpe y regresiva Se repone poco a poco de la honda crisis personal por la muerte de Leonor Yo empiezo a trabajar con algún provecho Mi próximo libro será en gran parte de coplas Coplas que contienen cuanto hay de mí en común Con el alma que canta o piensa en el pueblo Rimas que revelan muchas horas gastadas En meditar los enigmas del hombre y del mundo Para dialogar, preguntad primero Después, escuchad Ayer soñé que oía a Dios gritándome, alerta Luego era Dios quien dormía y yo gritaba, despierta Ayer soñé que oía a Dios gritándome, alerta Ayer soñé que oía a Dios gritándome, alerta Luego era Dios quien dormía y yo gritaba, despierta Luego era Dios quien dormía y yo gritaba, despierta Machado se inspira en el folclore Que es el saber vivo en el alma del pueblo Dices que nada se crea Alfarero a tus cachazos Haz tu copa y no te importe Si no puedes hacer barro Y dices que nada se crea Y alfarero a tu cachazos Y alfarero a tu cacharro Y haz tu copa y no te importe Ay si no puedes hacer barro Y a tu copa y no te importe Ay si tú no puedes hacer barro Un grupo de estudiantes granadinos visita a Baeza Acompañados del profesor Berrueta Machado lo recibe Lee para ellos la tierra de Álvaro González Uno de los estudiantes toca el piano con gran soltura y creatividad Era Federico García Lorca Allí conocía un chiquillo Iba de excursión artística no en busca de temas poéticos Sino de motivos musicales populares Pues ya sabe usted que Lorca era excelente músico Pobre Lorca Acompañados del profesor Un nuevo traslado como catedrático de francés Al Instituto de Segovia La ciudad le recibe con respeto y admiración Al nuevo catedrático que escribe versos En lo que hoy es la Casa Museo Vivió Antonio Machado En sus doce años de estancia En la ciudad castellana El trabajo en el instituto le abruma Como antes le ocurrió en Baeza Pero sus años de Antonio Machado en Segovia Son de gran actividad creadora e intelectual Es cofundador de la Universidad Popular de Segovia Es elegido miembro de la Real Academia de la Lengua Escribe la mayor parte de su libro Juan de Mairena y Abel Martín Machado recibió con alegría la llegada de la Segunda República Era un hermoso día de sol Con las primeras hojas de los chopos Y las últimas flores de los almendros Llegaba al fin la segunda y gloriosa República Española Venía del brazo de la primavera Fue un día profundamente alegre Un nuevo amor en la vida del poeta apesadumbrado La poetisa Pilar Valderrama Alday Busca sosiego a sus problemas familiares Y allí conoce a Antonio Machado Fue una noche como esta Cuando nos conocimos en Segovia Y vimos juntos desde la esplanada del Alcázar El panorama castellano a la luz de la luna Machado se enamora de Guiomar Su amor es apasionado e imposible Era una mujer casada Y en la terza arena cerca de la mar La carne rosa y morena Súbitamente Guiomar Y en la terza arena Cerca del mar Cerca del mar Cerca del mar Tu carne rosa y morena Súbitamente Guiomar Súbitamente Guiomar Súbitamente Guiomar Machado y Guiomar vivieron un amor imposible Solo tu figura como una centella blanca en mi noche oscura Asomada al malecón Asomada al malecón que bate la mar de un sueño Y bajo el arco del ceño de mi vigilia a traición Siempre tú Guiomar Guiomar Asomada al malecón Asomada al malecón Que bote la mar de un sueño Y bajo el arco del seño De mi vigilia traición Siempre tú, Guiomar Ay, siempre tú, Guiomar Siempre tú, siempre tú Ay, Guiomar Y siempre tú, Guiomar Y siempre tú, Guiomar Ay, Guiomar, Guiomar Guiomar es el nombre poético de una mujer real Pilar Valderrama Alday Guiomar lloró más tarde la muerte de Machado Y lloré, lloré por él silenciosamente Experimentando un profundo desamparo Ni un solo día he dejado de pedir a Dios Por el hombre más bueno y entrañable que he conocido Un último traslado a Madrid como catedrático del Instituto San Isidro Allí vive su familia En estos viejos cafés logro un poco de aislamiento para la lectura y el trabajo Reparte su tiempo en las clases del Instituto En sus escritos, en las tertulias literarias y en la defensa de la República Es nombrado hijo adoptivo de Soria Escribe obras de teatro con su hermano Manuel Mantuvo Machado una amplia correspondencia Y dedicó a los escritores de su tiempo los mejores elogios Fue generoso con los jóvenes como Gerardo Diego Moreno Villa Lorca Alberti Jorge Guillén Tienen algunos talento Cultura Y son excelentes personas Su poesía fue palabra esencial en el tiempo Al poeta no le he dado pensar fuera del tiempo Porque tiene su propia vida Que no es fuera del tiempo Absolutamente nada El pensamiento machadiano Se recoge también en numerosos artículos en los periódicos y revistas de la época Sus reflexiones filosóficas y culturales Sobre política, arte y literatura Han quedado reflejadas en sus apócrifos Abel Martín y Juan de Mairena Textos irónicos Cargados de humor y escepticismo Que ayudan a comprender al poeta filósofo y comprometido Cuando estalla el levantamiento militar contra la República 1936 Antonio Machado adopta una postura firme en defensa de los valores constitucionales Encarnados en ese momento en el gobierno republicano La rebelión de las tropas sublevadas ha conducido al país a la guerra civil Las tropas rebeldes llegan a Madrid y asedian la ciudad Machado, su familia y otros intelectuales son evacuados a Valencia Se inicia un corto y penoso peregrinaje de miles de familias que huyen de la guerra La familia de Machado se instala provisionalmente en la localidad valenciana de Rocafort A mediados de 1938 En estos años de guerra publica artículos en hora de España Y participa en algunos actos culturales organizados por la República Machado participa en el homenaje contra la muerte de García Lorca Con Lorca se ha perpetrado el crimen más estúpido y condenable García Lorca vivía al margen de la política y dentro de la auténtica alma popular Esta es su falta que ha pagado con la muerte Escribe Machado Prolonga su Juan de Mairena con Juan de Mairena Póstumo Y publica algunos poemas que él llama poemas circunstanciales Otra vez en la noche Es el martillo de la fiebre en las sienes bien vendadas del niño Madre el pájaro amarillo Duerme hijo mío Y la manita oprime la madre junto al lecho Oh flor de fuego Duermes Oh dulce flor de sangre mía El cristal del balcón repiquetea Oh fría 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 A mediados de este año 1938 La familia Machado Junto con otras muchas Es evacuada a Barcelona Donde se ha trasladado el gobierno de la República Machado está enfermo Su actividad literaria es escasa Colabora en La Vanguardia Allí publica sus últimos artículos Presiente que la República ha sido derrotada En enero de 1939 Gravemente enfermo Es nuevamente evacuado Caminan los republicanos derrotados Hacia la frontera francesa España perdía para siempre Científicos Investigadores Poetas Pintores Un derroche de sabiduría Se iba detrás del parte victorioso De los sublevados franquistas Cerca del 90% de los intelectuales Se protegía en el exilio Dejando sin maestros a los españoles Los novelistas maduros Los estudiosos de la lengua Los poetas Se van Y su voz Se silencia Medio millón de españoles republicanos Se vieron obligados a dejar la tierra En la que habían nacido Formaban parte De la España peregrina El poeta catalán Carles Riva Y Clementina Arderio Su mujer Se encuentran con la familia Machado Camino del destierro Le hacen subir a una ambulancia Machado está enfermo Su madre apenas puede caminar Llegan a la frontera La cruzan a pie Corpus Varga Carga en sus brazos A Ana Ruiz Madre de Machado Entre Carles Riva Y Machado Se intercambian Estas palabras Ya ve usted Don Antonio Ya estamos en Francia Hallarme en Francia Como un mendigo ¿Le parece a usted Que me comprarán Este reloj de oro Que perteneció A mi padre? Era todo lo que De valor llevaba Antonio Machado Para sobrevivir En un país extraño Corpus Varga Le buscó alojamiento En un modesto hostal Del pueblecito francés De Collour El Hostal Quintana Allí pasó la familia Sus últimas semanas Un escritor francés Recuerda estos últimos momentos Del poeta Contemplando el mar Allí Sentado y contemplando A su alrededor El azul del cielo Y el azul del mar Sumergido Inmerso en este espectáculo Murmuraba Embelesado Es Grecia El 28 de febrero De 1939 Muere Antonio Machado En su abrigo Se encontraron Sus últimos versos Estos días azules Y este sol De la infancia Doce oficiales republicanos En dos relevos De seis Llevaron el cuerpo Del poeta Hasta el cementerio De Collour ¡Esto! ¡Esto! Estos días azules Y este sol De la infancia De la infancia ¡Esto! 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 ¿Y cuánto llega el día del último viaje? Y esté a partir la nave que nunca detornar Me encontraréis a bordo Ligero de equipaje Casi desnudo como los hijos de la ama ¡Esto vía azul! ¡Esto es orden el infanteado!